El modelo es una apuesta que ha crecido mucho desde su creación. Nació gracias a la iniciativa de Juan González Pife en momentos complejos para el colectivo que dirige el maestro hace ya más de 20 años. Habíamos sido el grupo más estable de Cuba durante 25 años. Habíamos tenido un elenco fijo de actores con un alto nivel de preparación, con una entrega absoluta. Y nunca se había ido nadie, casi. Se habían ido dos o tres, pero no habían afectado. De repente hubo un éxodo muy grande y me quedé solo con un grupo de muchachas. Fue muy grande el asombro cuando pasado un mes y medio ya Andante tenía dos estrenos con aquellas muchachas que habían creado. Lo que quiere decir que la voluntad de crear no tiene fronteras, no tiene limitaciones. Cuando uno quiere hacer, se hace y ya. El modelo es un divertimento que Andante ha llevado a cerca de un centenar de comunidades granmenses, Guantanameras y de otras provincias cubanas, donde el grupo mostró su quehacer en este 2019. Con esta obra, la agrupación se presenta en el Festival Internacional de Teatro de La Habana. Es el reconocimiento a la existencia de una línea, es el reconocimiento a la existencia de un trabajo sostenido, de un compromiso con los públicos permanente, de crear y hacer a pesar de todas las dificultades que puedan enfrentarse y de todos los obstáculos que puedan aparecer. Andante surgió en la década de los 90, posee un valioso repertorio activo y está considerada como una de las agrupaciones teatrales más prestigiosas del país. En Granma, Jaqueline Pérez, Noticiero Cultural.